hola de nuevo chicos bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube hoy nos toca otra vez trabajar en la piscina ya que estamos en verano vamos a aprovecharlo primer ejercicio vamos a tocar la pared haciendo encogimientos de pierna y abdomen manteniendo el core muy fuerte intentamos elevar al máximo posible a no ser que tengan molestias las lumbares que entonces elevaría muchísimo menos la pierna vamos con otro parecido también para abdominales llevamos las dos piernas a la vez muy arriba tocando la pared aquí también depende si te molestas en la zona lumbar entonces alternamos otra vez la pierna cambiamos ahora a trabajo de cintura que hacemos el mismo ejercicio anterior pero tocando de lado las piernas y haciendo un encogimiento de la cintura también si tenemos molestias de la zona lumbar en vez de elevar las dos piernas elevamos sólo una vamos ahora a por nuestro trabajo de piernas vamos a mantener muy fuerte el abdomen para evitar arquear la zona lumbar y ahora lanzamos las piernas hacia atrás apretando mucho glúteo y la pierna que esté casi recta un pelín la rodilla solamente semi flexionada y ahora cambiamos a otro ejercicio que es casi igual pero doblas para trabajar también un poco más el isquiotibial para potenciarlo un poco más bueno chicos pues esto ha sido los ejercicios buenísimos para hoy para abdomen y piernas espero que le des al like si te ha gustado que deje tu comentario que compartas y también te dejo por ahí unos enlaces para suscribirte y para seguir muchísimas más rutinas y estar en forma nos vemos la semana que viene